el loco se va con esta foto si algún día vuelve a ver la luz ¿sabes cuando le cuentan a los hijos? pero mirá, a ese le pusieron las letras en casejano fue que quería cambiar la camiseta está como con una videollamada, ¿no? mirá lo que hace el papá, le dijo al hijo que lo veía del otro lado, va a gritar un gol con Messi pero bueno, claramente se lleva la mejor foto de todas mirá como lo mira Messi tenemos México-Islandia para salir de acá de este brete lingüístico como le gusta decir a ustedes minuto 28 o cero minuto 28 no, a los 28 segundos, pelotudo, si no hay ningún minuto ahí no, yo le río bien pero bueno, se los quería verbalizar a ustedes para ver si su manera de interpretar la realidad se condice con esa manera o no saluda al portero, no, al 10 saluda, al bofo, era ese, no le quiso hacer la sucia le quiso hacer la sucia listo no la cuenta más era chinito también, ¿no? pero era el abuelo, era un abuelo boludo, el que lo taclió ahí lo quiso retener, ¿ves? mirá, le quiso hacer la sucia en ese momento los mexicanos se pusieron en el modo relator de lucha libre y arranca ¡entro Mister Misterio! a ver si es como se llaman los luchadores pero eso, Messi no lo hace nunca, boludo ¿cómo le vas a hacer eso? no, Messi te sacó una fotito, ¿no? se ha sacado fotos, Messi con varios bueno, ¿te acordás? el otro, cuando estábamos en el viaje al mundial el que le puso la espalda para que le firme en medio del partido sí, que le dio un fibrón y los estudiantes y quería hacer sufrir ¿tienes? es pichich ¿deméndez? mirá, mirá con el amor que se lo trata mirá vení, vení vení, vení y se lo lleva bien tranqui ahí está el pasito ¿estás ladrando desde temprano eso o no? ¿cómo hay que tratar a los pichichich? claro, pero esto es un animal o sea, acá no hay culpa, no hay deliberación para entrar en la cancha pero el perro, ¿cómo pasa el foso? alguien lo mete al perro no, se debe venir de la parte de la platea que no tiene foso en la cancha de unión ¿invasión? no, motorizada ahí hay que tener cuidado porque no explote viste que los jeques andan en auto para todos lados, Dubái este se mete a la cancha con el auto directamente pero eso es impresionante, es una invasión pero puede haber sido terminado por un escándalo o por ahí era un jugador que llegaba tarde invasión pero de abejas todos al piso hay uno que está haciendo breakdance se ve que hay un protocolo claro, se ve que hay un protocolo porque viste, se tiran todos al piso y arrancan a dar vuelta como un trompito y hay uno que quedó, la quedó se quedó ahí ese era el alérgico pero evidentemente hay un protocolo de tirarse al piso viste cuando dicen si ves un oso si ves un oso a hacerte el muerto tirate al piso a hacerte el muerto pobre DiCaprio lo intentó hacer y no le salió me llama la atención ¿cuántas abejas había, boludo? que se tira todo el estadio del piso eran 600 millones de abejas y dieron enjambre que se tienen los del borde del área porque andan ahí bueno se mueven las abejas del cagazo se tiran todo al piso pero mirá se tiran los de acá se tiran los de allá se tira el arquero se tiran los de la tribuna juez de línea ¿cuántas abejas hay? lo que tuvo que hacer ese equipo que perdía el presidente de ese equipo perdía 3 a 0 y en vez de suspenderlo dijo liberen a las abejas no sé ese se estaba divirtiendo ese goloso me parece se cagaba de risa ¿y este? pero por eso está bien que no es la mejor calidad de la del video pero no se ve una sí, pero una ovejita es una de la cabeza mirá igual sabes lo que deben ser las abejas africanas ¿no? está llamada a ser la mejor invasión de campo de la historia no, no, no vamos es como que es como que se bubeó ¿no? el hincha sigue y los otros van caminando no, no no se nota no, bueno pero esa seguridad entró un poquito pasado ¿no? el muchacho tomó unas cervecitas de moho tiene que haber una promesa alguna apuesta esto sí debe ser un challenge si no, no tiene sentido que cuatro vueltas de carnero en el aire claro ¿qué le pasa? a ese lo tenés que sacar en andas también porque si lo llevas caminando al toque de una vueltita y te hace dar la vueltita vos lo traes vueltita pim cabe maestro le dice así tiene que tirarte te pone ahí así no hace nada le dice y no tiene ganas de irse parece ¿no? está ahí como ahora creo que le vuelve a enseñar vuelve a decirle me parece así tiene que tirarte maestro no, no le impresiona y no lo sacan creo que no lo sacan porque quieren que ataje este es un desastre le están preguntando ahí por Handi che se tira bien este estuve bien o no le dice al médico el médico le levanta el vuelo como diciendo perfecto yo hubiese hecho lo mismo ahí está perfecto este lo están llevando para que ataje me parece en realidad los canas van custodiados por el hincha y me parece que van a meter preso al arquero nada estás atajando como el orto buscando para presentarla marcame cuál era le está diciendo al hincha el chiquito Romero pero pero dejalo que se ponga la canillera primero y después se plantó se quería seguir trompeando con los demás pero eran los seguranza se tenía más ganas de pegar un parque esa patada le dijo bailando la tibia me parece ¿a quién le echó? ¿al hincha? ese es el cantante Julio Iglesias es medio raro esto es un sueño mis sueños son así y este es el bambino tiene un aire con el bambino casi está el bambino pero el hincha lo va a buscar no es que le dijo algo sí bueno estuvo bien tampoco defendamos lo que hace el arquero porque esa estuvo además con él ya tenía un tipo encima y ahí claro después pensó que venía otro hincha y se planta como para sacar una trompada posición de contraataque mirá ahí 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 ya la estaba midiendo ya pero el boludo el cara tiene que ir con la placa en la mano casi se come un roscazo imagínate que vas a ayudarlo y te comes un roscazo del arquero aparte lo peor que puedes hacer siempre te dicen es meterte con un arquero que lo vuelan totalmente locos se defiende hasta el bolo y le va a protestar al arquero que defensa personal que le va a decir que se va a quejar vamos a cagarnos por la afuera decía el bambino vamos a pelear afuera vamos todos a pelear afuera vamos vamos